Bolivia también, perdió 5 minutos a Bolivia, atención, Mitrovic, el 1 a 0, a los 4 minutos, después, ahí está Mitrovic, claro, Mitrovic tiene que ser con la mitra, por cierto, a los 19, Lajic, ponía el 2 a 0 para Serbia, se ahogaba Bolivia con un ataque a Serbia, otra vez, antes de la repetición, ahí está. Mal marca Bolivia, ¿eh? Alexander Mitrovic, delantero que, bueno, acompañó a Neukaze en la etapa donde le tocó jugar, bueno, en Premier League, y también cuando jugó en la Championship, luego que... ¡Ese gol! ¡No, no, no! El jugador que estuvo en el Chelsea, ¿cuántos años, Ivanovich? Claro, sí, Renilav, Ivanovich. Claro. Un lateral derecho que, en verdad, es como un central, ¿no? Me costaba al... Hace de... Un... Pero, mira. Mira. No, no, no. Bueno, así sigue el primer tiempo, con la victoria de los serbios por 4 a 0 ante Bolivia. Pues la figura iba a ser Mitrovic, ¿eh? Mitrovic mete la chalaca, ¿no? Claro. La pesca llegando es Ivanovich. Le rompe el arco al portero... Un conocido, ¿no? Boliviano. A Vizcarra, perdón, que tapó Vizcarra. Apareció un conocido nuestro, Eli. ¿Quién? Yasmany Campos. Ajá. Ajá. ¿Cuántos partidos ya hemos enfrentado a Yasmany Campos, en realidad? Ahí está, uno de los volantes de mayor generación y táctica, referente del seleccionado boliviano. Falta de 5 minutos para que termine el partido de Dinamarca contra México. México va a enfrentar a Fecia y Perú, va a enfrentar a Dinamarca, va a ser cruzado. Bueno...